27 de julio hoy celebramos la memoria de san simeón estilita san simeón nació cerca del año 400 en el pueblo de sisán en sicilia cerca de tarso donde nació san pablo de pequeño se dedicaba a pastorear ovejas por los campos pero un día al entrar en una iglesia oyó al sacerdote leer en el sermón de la montaña las bienaventuranzas en el capítulo 5 del evangelio de san mateo se entusiasmó al oír que jesús anuncia dichosos serán los pobres porque de ellos es el reino de los cielos dichosos los puros de corazón porque ellos verán a dios se acercó a un anciano y le preguntó qué debía hacer para cumplir esas bienaventuranzas y ser dichoso el anciano le respondió lo más seguro sería irse de religioso a un monasterio se estaba preparando para ingresar a un monasterio y pedía mucho a dios que le iluminara que debía hacer para lograrse santo e irse al cielo y tuvo un sueño vio que empezaba a edificar un edificio de su santidad y que cavaba en el suelo para colocar los cimientos y una voz le recomendaba ahondar más ahondar más y al fin oyó que la voz le decía sólo cuando seas lo suficientemente humilde serás santo a los 15 años entró a un monasterio y como era muy difícil conseguir libros para rezar se aprendió de memoria los 150 salmos de la sagrada biblia para rezarlos todos cada semana 21 cada día se le considera el inventor del sicilio o sea de una cuerda hiriente que algunos penitentes se amarran en la cintura para hacer penitencia se ató a la cintura un bejucu espinoso y no se lo quitaba ni de día ni de noche esto para lograr dominar sus tentaciones un día el superior del monasterio se dio cuenta de que derramaba gotas de sangre y lo mandó a la enfermería donde encontraron que la cuerda o sicilio se le había incrustado entre la carne difícilmente lograron quitarle la cuerda con paños de agua caliente y el abad o superior le pidió que se fuera para otro sitio porque allí su ejemplo de tan extrema penitencia podía llevar a los hermanos a exagerar en las mortificaciones se fue a vivir en una cisterna seca abandonada y después de estar allí cinco días en oración se le ocurrió la idea de pasar los 40 días de la cuaresma sin comer ni beber como lo hizo jesús le consultó a un anciano y éste le dijo para morirse de hambre hay que pasar 55 días sin comer puede hacer el ensayo pero para no poner en demasiado peligro la vida dejaré allí cerca de usted 10 panes y una jarra de agua y si ve que va a desfallecer coma y beba así lo hizo los primeros 14 días de cuaresma rezó de pie los siguientes 14 rezó sentado los últimos días de la cuaresma era tanta su debilidad que tenía que rezar acostado en el suelo el domingo de resurrección llegó el anciano y lo encontró desmayado y el agua y los panes sin probar le mojó los labios con un algodón empañado de agua le dio un poquito de pan y recobró las fuerzas y así pasó todas las demás cuaresmas de su larga vida como penitencia de sus pecados y para obtener la conversión de los pecadores se fue a una cueva del desierto para no dejarse dominar por la tentación de volverse a la ciudad llamó a un cerrajero y se hizo atar con una cadena de hierro a una roca y mandó soldar la cadena para no poderse la quitar pero varias semanas después pasó por allí el obispo de antioquía y le dijo las fieras si hay que atarlas con cadenas pero al ser humano le basta su razón y la gracia de dios para no excederse ni irse donde no debe ir entonces simeón que era tan humilde y obediente se mandó quitar la cadena de los países vecinos y aún de países lejanos venían a su cueva consultarlo y a pedirle consejos las personas se acercaban para tocar su cuerpo con objetos y llevarlos en señal de bendición y hasta le quitaban pedacitos de su manto para llevarlos como reliquias para evitar que tanta gente viniera a distraerlo en su vida de oración se ideó un modo de vivir totalmente nuevo y raro se hizo construir una columna de tres metros para vivir allí al sol al agua y al viento después mandó a hacer una columna de siete metros y más tarde como la gente todavía trataba de subirse hasta allá hizo levantar una columna de 17 metros y allí pasó los últimos 37 años de su vida columna se dice estilos en griego por eso lo llamaron simeón el estilita no comía sino una vez por semana la mayor parte del día y la noche la pasaba orando unos ratos de pie otros arrodillado y otros tocando el piso de su columna con la frente cuando oraba de pie hacía reverencias continuamente con la cabeza en señal de respeto hacia dios en un día le contaron más de mil inclinaciones de cabeza un sacerdote le llevaba cada día la sagrada comunión las gentes acudían por montones a pedir consejos él les predicaba dos veces por día desde su columna y los corregía de sus malas costumbres y entre sermón y sermón oía sus súplicas oraba por ellos y resolvía pleitos entre los que estaban peleados para amistarlos otra vez a muchos ricos los convencía para que perdonaran las deudas de los pobres que no les podían pagar convirtió a miles de paganos un famoso asesino al oírlo predicar empezó a pedir perdón a dios a gritos y llorando algunos lo insultaban para probar su paciencia y nunca respondió a los insultos ni demostró disgusto por ellos hasta obispos venían a consultarlo y el emperador marciano de constantinopla un día se disfrazó de peregrino y se fue a escucharlo se quedó admirado del modo tan santo como vivía y hablaba para saber si la vida que llevaba en la columna era santidad y virtud o sólo un capricho los monjes vecinos vinieron y le dieron la orden a gritos de que se bajara de la columna y se fuera a vivir con los demás simeón que sabía que sin humildad y obediencia no existía la santidad se dispuso inmediatamente a bajarse de allí pero los monjes al ver su docilidad le gritaron que se quedará otra vez allá arriba porque esa era la voluntad de dios murió el 5 de enero del año 459 estaba arrodillado rezando con la cabeza inclinada y así se quedó muerto como si estuviera dormido el emperador tuvo que mandar un batallón de ejército porque las gentes querían llevarse el cadáver cada uno para su ciudad en su sepulcro se obraron muchos milagros y junto al sitio donde estaba su columna se construyó un gran monasterio para monjes que deseaban hacer penitencia san simeón estilita intercede por nosotros